Cuando yo era chico, tenía soldaditos Soldados de plomo, todos igualitos Cuando yo era chico, tenía soldaditos Soldados de plomo, todos igualitos Unos a caballo, otros agachados Otros con fusil, y siempre parados Y daba batallas, sin tiros ni palos Sin ruido a metralla, sin buenos ni malos Y al de obediente, todo es el supuesto Y no se rompía, tenían de repuesto Y era la cabeza, que siempre perdían Pobres soldaditos, con armas vacías Después me hice hombre, por muchos caminos Hay tanto que andar, vayan un destino Y no se rompía, ni tan no se rompía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video